Sube y la muralla Con la batucada de los dragones Y Luisito Aguile en los teclados Para los amigos que están en el cielo Para Franco Romero Recordando estoy aún a mi hijo Por los momentos vividos Que ya no volverán Tantas cosas que hemos compartido En todo lo artístico y lo personal Y los recuerdos que traje los domingos Para tocar con la banda municipal Y en la batucada llamada a los dragones Con su trombón esta melodía Sole a doblar Amigo Franco Franco Romero Tu recuerdo Llevaremos en el corazón Serás por siempre un amigo eterno Y en el cielo suena tu trombón Recordando estoy aún a mi hijo Por los momentos vividos que ya no volverán Tantas cosas que hemos compartido En todo lo artístico y lo personal Y los recuerdos que traje los domingos Para tocar con la banda municipal Y en la batucada llamada a los dragones Con su trombones Con su trombón esta melodía Sole a tocar Con su trombón esta melodía 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 Con su trombón esta melodía